La Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Managua, ALMA, y el Movimiento Ambientalista Guarda Barranco iniciaron este miércoles una serie de acciones para prevenir incendios forestales en la temporada de verano. Nos enfocamos principalmente en el tema del manejo de los desechos sólidos y en áreas tan sensibles como esta, como es el área de Nejapa, estamos llamando a la población a que tenga el cuidado a la hora de que haga sus manejos de estos desechos. Es necesario hablar con la población y decirle que la basura, depositarla en su lugar y no quemarla. ¿Ha tenido buena aceptación esta iniciativa de parte del gobierno por los pobladores? Claro, la población está, ellos están recepcionando toda la información. Desde el sector de Nejapa, los ambientalistas y trabajadores de la municipalidad se desplegaron para recolectar desechos inorgánicos y desarrollar una campaña educativa para que las familias no quemen basura y eviten de esta forma los incendios forestales. Enfocados en disminuir la mortalidad neonatal y el fortalecimiento de las capacidades de los servidores de salud, jefas de áreas de neonatología de 16 y las del país participan en una importante capacitación. La enfermería, la que está las 24 horas con el neonato en estas áreas, articulado con la parte médica para dar una atención de calidad y con cariño. Las acciones a realizar es mejorar la calidad de atención de nuestros chiquitos, evitar que estos niños se nos mueran y cómo mejoramos esto a través de nuestros planes de trabajo con lineamientos, cumplir los protocolos. Esta capacitación que se realiza en el complejo Conchita Palacios es parte del Diplomado Cuidados Especializados para Reciendecidos y su familia con el fin de articular la aplicación de las estrategias de los conocimientos para mejorar la atención en enfermería en el área de neonato. Con el objetivo de reducir la mortalidad neonatal y perinatal, el Ministerio de Salud realizó un taller sobre medicina perinatal a especialistas en ginecología y obstetricia. Hablamos del periodo perinatal, el embarazo, el parto y el puerperio y la atención del recién nacido. Como una de las metas de reducción de mortalidad materna y mortalidad perinatal, se está entrenando en este momento a 22 médicos especialistas en ginecología y obstetricia. Son un total de 22 médicos especialistas, jefes de servicio de los hospitales de la región quienes se están capacitando en temas relacionados con complicaciones obstétricas de enfermedades como asma, diabetes, hemorragia, cardiovasculares, hipertensión arterial, entre otras. Los agentes de la Policía Nacional encargados de hacer levantamientos de accidentes en las vías, principalmente aquellos en los que se ven involucrados víctimas mortales, son capacitados a partir de este miércoles por forenses de medicina legal, según anunció la jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito, comisionada general Vilma Reyes. Capacitamos en el MinSA, ya capacitamos a la Policía Nacional, vamos a capacitar y pesca a las alcaldías, a los funcionarios de las alcaldías y a empresas de las instituciones privadas. Así es que el promedio que nosotros estamos llevando es mil capacitados diarios. Nosotros queremos a la semana tener siete mil capacitados. La jefa policial afirmó que los resultados de los planes puestos en prácticas por el mandato del presidente comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo han permitido reducir en 21 fallecidos respecto al año anterior para esta misma temporada. El comisionado general Francisco Díaz Madriz, subdirector de la Policía Nacional, informó que la institución del orden continuará ejecutando diversos planes de seguridad, entre los cuales se dará continuidad al plan escolar iniciado el pasado lunes. ¿Qué estamos haciendo? Continuamos con el plan de seguridad escolar en los 153 municipios del país con la finalidad de que los alumnos, los profesores, los padres de familia puedan realizar sus labores educativas en un ambiente total de tranquilidad, de seguridad y de paz. Igualmente las inspecciones a los mercados en todo el país, especialmente en el caso de Managua, el mercado oriental, el mercado Roberto Huembe, para evitar los incendios, los planes preventivos y operativos en los barrios, paradas, terminales de buses, en los destinos turísticos, los planes de seguridad en el campo. Estamos ejecutando planes que policialmente le llamamos planes cortes contra las expresiones delincuenciales remanentes, principalmente en el sector montañoso de los departamentos de Ginoteca, Matagalpa y el Triángulo Minero. Entre las medidas tomadas en las carreteras está la mayor presencia policial, uso de retenes, técnica vial, radares de velocidad, alcoholímetros y la aplicación rigurosa de la ley de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!